Pues aquí con Mamba que me sanzacó, yo estoy cuidándome y estoy a dieta y ella trayéndome aquí Sí, y acá con la estúpida Mi moda seguir cuidando la línea, no queda de otra, ¿eh? Ella, ella no voltea a ver, ay que puerca Ay, yo, perdón, estaba viendo cómo hacían mi empanada Son quesadillas, son quesadillas, no empanadas Bueno, quesadillas Bueno, es que era con su entabaza como ¿Está qué? Esta idiota ¿A dónde había empanada? Cree que está en su rancho Ay, pues así las conozco Pero por si acaso es quesadilla El tuyo estupida ¿Nueva York? Debería que tú caes en mayo La chota tú pasas Ya a la verch todos ¡Suscríbete al canal! ¡Hi, Shotos! ¿Cómo están? Este, pues Haciendo un nuevo video para todos ustedes Muy contento El día de hoy voy a hacer un licuado verde Para bajar un poco lo que es la panza Como saben, pues ya La chota de la pasión, pues ya les comentó Que me puse a dieta Porque pues realmente, pues En esta cuarentena que Pues estuve aquí encerrado en casa Pues siento que sí subí un poquito de peso Les quiero regresar ¡Fum! He hecho una Barbie Yo no peso tanto, vidita Peso 75 ¿Quieras o no? Y en este momento Voy a hacer lo que es un licuado verde Como les había comentado El licuado verde va a constar de De muchos ingredientes Me levanté muy temprano Y fui rápido aquí a la parcela a cortar este ¿Si es parcela o qué? Ay, no sé cómo sea Pero bueno, yo fui a cortar rápido Lo que son los ingredientes Que voy a ocupar En este caso voy a hacer Piña para la niña ¡No soy niña! ¡No soy niña! Igual, apio El apio es muy rico También Me paré temprano a pelar nopales Estos son los que Los nopales que Ay, perdón Ay, cómo estoy ahí El pedazo Acá está el pedazo bonito El nopal Lo que le gusta a la pasión El pepino Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa El pepino Y jengibre Jengibre Chicos, raros Que recuerden que Shoto El jengibre es muy picoso A mí se me pasó un poco ayer El jengibre Y yo estaba como enchilado Nada más ocupa un pedacito No ocupa mucho Es una rodaja así mínima No sean shotos Y realmente vayan a ponerle demasiado Porque ya capaz se Se intoxican Y ahí la Jessy fue la que me dijo Y se mueren Y él me va a echar la culpa A mí No chicos, poquito Lo siguiente que vamos a hacer Cocinando Ay, yo no Vamos a echarle poquita agua A la licuadora Pero primero voy este A picar el pepino Para que sea más fácil Cuando se esté licuando Sale Ya lo piqué Y ya lo pongo en la licuadora A ver En la licuadora Pueden Yo hago lo siguiente Está picando las cosas Y lo pongo este Así en toppers Para que sea más fácil Y no está ahí picando En el mero día Porque tenía aquí Parece una selva Con el apio Que trae Bastante ramas Trae Pero lo voy a echar Como va a ser para mí Para la pasión Me voy a echar este La pasión sigue dormida Para que vean Que dicen que yo soy la floja Ahí está dormida todavía La pasión Ya le grité Y se que otra se levante Que no sé qué Ahorita Ay, yo vengo a entregar playeras Bueno, yo vengo a entregar playeras Este Muchas gracias también Por la respuesta Que hemos tenido también En los videos Chicos Les mando muchos besos Gracias por todos sus comentarios Por saludos Leo todos los comentarios Hemos tenido muy muy buenas respuestas Por parte de todos ustedes Le agradecemos mucho Entre Pasión, Cristal Y Jessy Ventura Muchas gracias por su respuesta Y espero que cada video Que estemos subiendo Es con mucho cariño Recuerdenlo por favor Les mando muchos besos Desde donde Ya me trabe Estoy shota Ay, que bruto Fue calicero Ok, voy a echarle Ay, no, mejor 6 Que va a tomar toda la pasión Y Dios mío 6 Varitas de apio Chicos El apio es muy bueno Y Viene la piña Como dije Para la niña Son dos Una rebanada Está bien dura la piña La metí al congelador Para que estuviera Permaneciera dura Porque me dijo Este Una amiga que La piña luego Se pone bien fea abajo Se pone muy muy pasión Muy fea Entonces Voy a limpiar esto Le voy a poner El pedacito De jengibre Que les dije Un pedacito Chicos No deben hacer Su relajo Echarle el montón Jengibre Y Por supuesto El nopal Chicos Recuerden dejar Su comentario Y todo Y todo Voy a estar Dando saludos Igual es En las entregas De las playeras También Quien quiera adquirirlas Se puede poner en contacto Con nosotros Por vía Inbox O instagram En este caso Es Guión bajo Jessy Ventura Mi instagram Y Pasión Guión bajo Cristal Oficial En el instagram De la pasión Y también por facebook Es pasión Cristal Recuerden Cristal Con k Chicos Porque luego Ponen con c Ustedes están Shoto Y luego Se enoja Pasión Entonces Este Para que quieran Adquirir las playeras Aquí voy a poner Ya el El agua Ay coño El agua Echen nada más Un poquito de agua Que parecen toda la licuadora Y pues ya no va a servir No hay la tapa Ya después Este Le aprieto a licuar Ahí Si no se licua todo Así Recuerden Apagarla Y meterle Un tenedor No le metan la mano Porque la pasa De la escritura Ahí Y luego Estoy bien miedoso Para esto Eso es para que adelgacemos Chicos Bueno Me dijo una amiga Que según Es muy bueno Para la digestión Y todo esto Mis amigos Lo he tomado Ya hoy Es el cuarto día Que lo llevo tomando Y si me ha hecho Muy, muy bien La verdad Y pues también Lo estoy complementando Con ejercicio Para que se les quede Amas Está ganando Una Listo Pues ya quedó El licuado Y lo voy a echar Ahora aquí En el vaso Este vaso Fue cuando fui Al bautizo De De Dalar y Fernanda Y pues me lo traje Ustedes también lo hacen No digan que no Nada más yo Luego también se traen El servilletero El arreglo floral Y todo lo que pongan Hasta en la mesa Entonces yo creo Que es como que Típico de De los mexicanos Este ir a la fiesta A la boda A los 15 años Y darse todo lo que pueda Ay mija Me traje al centro de mesa Tiene una jaulita Pero con cuidado Para un canario Bueno Déjale Voy a hablar La Xota de la pasión Para que venga A probar su jugo Xota Tranquila ¿Qué pasa? Aquí estoy En tu zorra Estupida Y Bárbara Ahí en deportiva Si la vieron Como anda En perrísima Márate un jugo Bueno Antes que nada Hola ¿Qué tal? Estamos ya En otro En otro Capítulo más De la casa De las Xotas Y bueno En esta ocasión Esta Jotilla Pues Me está Sometiendo A Pues no a dieta Porque pues Yo soy una persona Que a mí me gusta Comer de todo Entonces Este Pues bueno Pues Pero no está de más Ni cuidarse Mucho Y En serio Que Pues si ya Ahorita ya me he sentido Como que si ya He subido un poquito De peso Y mi problema Es que yo subo De peso De la barriga Y de lo que es De la cintura Entonces O bueno Donde alguna vez Hubo cintura ¿Verdad? Entonces Este Ya Ya estuvimos Ahora sí Que varios meses Guardados Y Comiendo de todo Tragando de todo Empacándole de todo Eres un enfermo Amigo Y es justo que pues Poquito a poquito Vayamos ahora sí Que regresándonos a A la normalidad En cuestión de la alimentación No voy a decir Que nosotros En nuestro caso Llevamos una super dieta Y que Hacemos tantas cosas No Este De por sí Yo tengo un metabolismo Que Si me aplico en una semana Pues Vuelvo Vuelvo a agarrar De marrano No en serio Si Este No No me cuesta El trabajo A mi Bajarle peso Tanto Y eso Que Le meto De todo Literal Con todo Con todo Bueno pues esto Ay desde Ya creo que Cualquier día Es que voy tomando esto Tercero Es el tercer día Que me va dando esto Ay pero es que Tú Yo llevo más días Bueno sí Pero pues no se ve ¿Verdad? Ay está short No Sí Sí he complementado Esto Y sí me ha bajado Un poco la panza Este Algo muy importante Que quiero comentar A todos Es agradecerles Por todas esas muestras De cariño De apoyo Todos esos comentarios Que nos hacen En verdad Este Los valoramos Los leo todos Me doy el tiempo De leerlos todos Aunque sea un me gusta Un me encanta Le doy Porque es muy difícil No me doy abasto Con tanto Tanto Comentario Tanta sugerencia Leo cosas también Malas Pero hasta ahorita Pues bueno Esas cosas malas O sea Sirven para que uno crezca ¿No? Porque hay Hay comentarios Que cuando sí son ofensivos Pues eso sí Chaito vai Pero comentarios Que he visto Que Que verdaderamente Te dejan algo O sea Te pones a reflexionar Y dices No pues sí Tienes razón Había unos Que por ahí comentaban Que no les gustaba La forma de grabar Nosotros no somos Youtubers Profesionales Ni televisión Ni estamos en una cadena De televisión Ni algo Nosotros estamos Ahora sí que empezando En este En esta plataforma Gracias a A Mamba Porque pues Mamba Fue la que nos metió En todo este rollo Así que agradezcanle a ella Y Nosotros empezamos Ahorita pues a grabar Pues con nuestro celular Este obviamente Tenemos nuestro Tripié Iluminación Camarógrafo Pues hay ocho Este pero sí Si este como que No se enganchen por ahí Este De que hay que es que No saben grabar Eso Pues no somos profesionales Yo soy luchador profesional Como dicen por ahí Zapatero a tu zapato Es como esta se cree Ahora con Ya no sé qué Cocinando Pero bueno Está shorta porque Si ha visto Si he visto resultados Perdón si he visto resultados De hecho ya tomas de tu té Y te comes tu pan Para que Un pan de aquí Para que Ya me bajes más rápido De peso No Ahorita no me lo como Todavía Porque ahorita me hace Una Una depuración De todo lo que mi cuerpo Preciosa De lo que mi cuerpo No necesita Entonces pues bueno A ver Si tú nomas te quedas ¿Con qué te puedes quedar? Chicos está muy rico Recuerden los licuados Van a ser Aquí en En mi A mí me habían dicho De que Bueno había visto Eso de los dichosos Licuados verdes Y no sé que tantas cosas Pero pues no No sale feo De hecho a mí Una de las frutas Que mucho me gusta A mí es la piña La piña me encanta A esta le encanta La papaya Saló papagena Tú le esperas Con la papaya Está loca No Ahí luego me han empezado A mandar mensaje No Si está muy rico Chicos De verdad Muy muy buenos Shottos La verdad Me gustó mucho Mi licuado Y si toman mucha agua Todavía mejor Y empezar a hacer ejercicio Porque Les ayuda Ya esperamos Ya que abran los gimnasios No sé Que esperan estos Yo creo que les estaba Dando que Se complementa Con ejercicio Y Van a aparecer Barbie Chicas Chicas Pónganse Pónganse chingonas Ay yo de ahí Más o menos La llevo Pero si metes La panza Está Shottas Ahí está mi panza Afuera No pero si he visto Si he visto Que no he bajado La panza Baja todo menos La panza Culera Es que no sé Por qué Es que esa panza Es cervecera Está Shottas Ya no Ya cierto Que no he tomado Gracias a Dios Y mejor Prefiero aplicarme Mejor en el eje 12 horas Ay como Este está Mejor aplicarme En el eje Oigan De verdad Está muy rico El jugo Verde Té verde ¿Cómo se llama? Ay jugo verde Té verde Lo que sea Pero el té Es el que se le echa Al agua Con el papelito Se llama El té El té De las Shottas No sé Jugo verde De las Shottas O licuado De papá Antonio Para lo que a lo mejor No le guste Pues tomé Se lo de golpe Que si ya no lo van a enseñar No sabe feo Se ponen una pincita Aquí así Pero no Sale rico En verdad El jengibre Les recuerdo Que es muy poco jengibre Porque Si no Si le vas a ver Muy picoso Entonces está Shottas Cuando sonrís Muy picoso La peña pues No sé Depende de la porción Que sea Para cuántas personas Si es para ti Para tu esposo Para tu hermano Para todos Pues no sé Vele midiendo Yo le pongo Cuatro rebanadas De piña Por persona Pero como es para decir Yo le pongo seis Y pues si no da muy bien Y el licuadora Sabe como está por aquí El jugo Y ya Lo tomamos las dos Porque si no quería tomarlo Si no se que ya lejaba El licuado Y ya pues Ya fue que se lo di Ay Lloria A mi no me voy a meter A dietas Ni mamadas Ni traumas Como tú La verdad Porque De donde la ven gorda Veanla Ven De donde La más que está traumada Está traumada La pobre Es que Nada más quiero que le caiga A un luchador Para cancharlo Y se le caiga la culera O no tenía fuerza La culera Para estar así Toda No ojalá Me hubiera así Me hubiera muy bien cachetón Si mi chetón Ya Ay Dejé Pasa la mamba Porque Lo dijiste Tú lo pensaste Ay no Mambita Es con mucho cariño Mambita Porque Ay luego Luego Estás ahí Con tu Y luego Luego La gente Deliosa Yo pensé Que ya estaba Como un tándigo O sea Bueno Como ya Comimos nuestro Tomamos nuestro Jugo verde Y toda la cosa Ahora si voy a hacerme Mi pan con café Si Si lo creo Y su sándwich Si No es que ya habíamos comido Ya Prácticamente nos estábamos Pasando Habíamos comido Que si Los guaraches Que si Las tortas Que si Que si Los tacos Los tacos Yo soy muy taquera Me encanta Esta es Esta es Esta es Caquera Tú estás Xota Tú siempre Tú Tú siempre Das taquitos Si Si que Bárbara No No es la clase De taco Tú sabes De cuándo No No crean Esa Esa manera De desprestigiarme Tú y Mamba Ay Tashota Pero si Tú como me dices Que yo soy La tapu Pues si Es que es lo que es Es cierto Ay Bueno Yo creo que Espero les haya gustado Este Pequeño Videito Que hicimos Para todos ustedes Porque pues Están Chinga y jode Chinga y jode Suba el video Suba el video Suba el video Coño También Uno tiene que dormir Tiene uno Que hacer sus cosas Tiene uno Que Que hacer algo Pero tiene uno Que hacer algo No nada más Estar ahí 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 está Entonces Te disfruten Este videito De 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 Este jugo verde Hecho por la Jessy Y bueno Nos vemos En unos meses Más Con el cuerpo De Lorena Herrera Bueno Si Si me meto Unos implantes Y todo Pues si La otra loca Tachota No Si me lo hago Y con las de mi gente Espaldita que te carga Chichona Bonita Oye Me voy a vender Me voy a vender Como la de los tacos 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 De canasta Pásenle Tacos 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 Los tacos De canastas Tacos Tachos 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 Bueno Si Mi respeto Para la ley Tacos La verdad Le mandamos un beso Enorme De parte de las shotas Este Pues si Les estaba yo diciendo Tres Tres De que Ay Que ya me voy Ah si De que De los videos Que te quieren puro dormir Por eso no quieren hacer videos No si Vamos a tratar de estar subiendo seguido Pero bueno También ustedes Con el compromiso de La gente que no sea suscrito Síganse suscribiendo Si chicos Vamos a poner un like Ya Ya vamos Ya a poco De llegar a los 100 mil Recuerden Ya avanzamos Ya solamente nos faltan 85 mil suscriptores Así que Vamos a echarle Ganas Vamos a echarle ganas Y vamos Por más Por más Y por más videitos Esperamos Que esto se acabe Muy pronto Para poder salir a la Calle Para salir a putear Ah no Ay como no Si lo creo Este Para salir Este Hacer más contenido Para todos ustedes Y por supuesto Ya regresando al gimnasio También Estén pendientes Porque por ahí Todavía ven videos Muy muy divertidos Gracias a toda esa gente Que Que se ha dado Ahora sí Que a la tarea De comprarnos Nuestras playeras oficiales Gracias Gracias La gente Es el padre Como nos recibe En la estación del metro O donde Que En donde Quedamos De vernos En verdad Es muy muy padre Ver Hay gente Que hasta se pone Nervioso Porque dice No, no puedo creer Que están con nosotros Es una forma De agradecer A ustedes El apoyo De De darles De devolverles Ese cariño Que también Ustedes nos dan Entonces La gente Que te da falta Por adquirir Sus playeras Apúrense Contáctenos A través De nuestras redes sociales En inbox O ya sea en Instagram Pasión cristal Que un bajo oficial Y con jessy ventura El guión bajo jessy ventura Con messenger de facebook Como pasión cristal Recuerden Ella empezó con sus mamadas Si chicos Recuerden que tengo Whatsapp No chota Este cartel Fue el día de ayer Que me lo obsequió Una amiga Pues unas fans Pero si no sabes Cuando va a salir este video Y dice que el día de ayer Bueno pues ya No se de que fecha No Este fue el cartel Que me obsequiaron El video Hizo un pequeño video Donde me grabaron Y fue hasta su casa Y que tan bellota Me hicieron Tú estás chota Me hicieron este Hicieron comida Hicieron carteles Muy bonito Estuvo muy padre Ahí grabé un pequeño video Ya se va a subir También con Conforme se vayan Subiendo los videos Tú estás chota Y chicos Recuerden que tenemos Playeras oficiales Aquí está la playera de Esta es la pasión Para quien quiera Adquirirle la playera De la pasión Y esta es la playera De la chota O sea yo De la jessy ventura Así que les recuerdo Que hacemos envío A cualquier parte De la república mexicana Y Estados Unidos Y Canadá Y también a Malaquia A cualquier parte del mundo No chicos Pues muchísimas gracias La verdad que estoy muy contento Por tantas muestras de cariño También hemos recibido Muchos regalitos Por parte de ustedes Muchísimas gracias 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 a través de Mamba Que nos han hecho llegar Gracias a toda esa gente Ay no me acuerdo Cómo se llama Cosméticos Cris and Cris Algo así Gracias Gracias Y también a las personas Que nos han obsequiado Que si los labiales Que si todos Muchas gracias Hoy para mi gran Mi niña Alejandra Marca Por favor ya Déjale hacer tonterías Y gracias por esos chocolates Están riquísimos Riquísimos Este En verdad Les agradecemos Un besote enorme Recuerden seguirnos Seguir suscribiéndose Al canal La Casa de las Xotas Y Chicos pues Esto fue todo en el video Chicos Y pues así les aparece Madonna Les agradezco mucho Sus comentarios Saben que aquí está La Xota Muchísimas gracias La verdad Les mando muchos besos Muchísimas gracias Recuerden seguir suscribiéndose Y dejar sus comentarios Hasta luego ¡Gracias! Chau